e igual ustedes se quejan de que le anda mal y le hacen algo en el precio de la factura o nada eso es durísimo, tenés que llamar todos los días que supuestamente te anda mal el servicio para que te reintegren el día igual a mi se me cae solo el stream, no se me cae el internet lo hice una vez porque los corte, los corte, los corte llamé y le digo, escuchame, estoy con corte y bla 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 o sea, no te pienso pagar una pija y me dicen, si no, bueno, a ver que te anduvo mal hoy sí, hoy y hace 30 días, fíjate hija de puta que te estoy llamando hace hace 30 días todos los días ¿por qué prendes el aire? ¿qué? ¿por qué prendes el aire? porque quiero estar con buzo no, te lo juro bueno, no, esto es para... se compró el buzo, amigo, lo queremos dar se compró el buzita, se compró el buzo, estás flexiando pero me gusta como me queda el buzo, o sea, no... se entiende la bonita, se entiende y es que ya viene, ya viene, ya se viene el frío de nuevo aparte, hoy ya hace lo mismo yo prendo el aire, pero solo siempre no, yo no tengo el buzo puesto, pero sin aire acondicionado a mí no me gusta el aire acondicionado, lo odio no lo prendo ni en verano yo no entiendo por qué tenés odio al aire acondicionado o sea, en verano lo prendo cuando allá es inevitable pero si no, no lo prendo no me gusta, odio el aire acondicionado, me parece una verga es muchísimo es muchísimo ahora, vamos a desarrollarlo y lo charlamos sí, sí, por favor, es que es necesario para que no me, para que no me venga no sé, LG y me quiera cortar las pelotas sos un hijo de puta la segunda es así, obviamente lo tenés que usar en algunas circunstancias amigo, justo pegué un sponsor de aire acondicionado ah, bueno, vos sos un mala leche amigo, yo pegué un depto con aire no tenía aire en mi casa yo, boludo es una locura no puedo creer que te parezca algo malo, boludo no me parece algo malo no me parece algo malo voy a desarrollar me parece una pija, dijo yo sé que es muy útil que por ejemplo cuando vas a algún lugar por ejemplo tiene que tener aire acondicionado no sé, un local de ropa, poné no sé, cosas así entiendo también que es necesario para el verano para no tener un olor a culo total pero no me gusta tener aire prendido prefiero, si lo puedo evitar lo evito a full cuando hay 39 grados de calor como hizo en esa ola de enero lo tenía prendido a pleno por supuesto pero no me gusta me congestiona el toque a mí también igual a la hora que lo uso ya lo tengo todo congestionado no me gusta me gusta a mí el vientito el aire natural pero usa ventilador o el viento viento que entra de la ventana tengo un lili en mi cuarto tengo en mi cuarto prefiero dormir con el lili que con el aire acondicionado igual el ruido del ventilador es lindo dormí con el aire y tapado hasta en verano claro pero a cuánto lo pone en el aire amigo y a 22 y a 23 despertás todo hecho concha 17 17 te morí como 17 flaco amigo el otro día me lo olvidé toda la noche prendido en 19 cerré la puerta cuando abrí la puerta era la Antártida el living boludo lo que es ser millonario igual me cagué de frío es que todavía no pagó ni una factura de luz lo que es ser millonario increíble no sé cuánto me va a llegar boludo me olvidé de apagarlo pero era la Antártida a veces pasa yo me acuerdo que en un momento cuando me mudé acá me mudé en julio agosto y tenía todo el día prendido la calefacción central para que me tire con el rosito y yo decía son 14 ambientes sí que va a pasar claro aparte la casa es grande entonces tenía que mantenerlo un rato para que se caliente yo decía yo no sé qué va a pasar cuando llegue y cuando llegue la luz había llegado como te dijera 2000 no en serio poco sí no era mucho mucho luz me están rompiendo el culo no pero acá en capital está subsidiado todo eso yo no vivo en capital igual a mí la factura de luz de este mes me llegó 200 pesos ¿eh? amigos me están rompiendo el culo a mí me llegó 400 el 5 de febrero o sea 23 días con luz estuve y me llegó 200 pesos ¿y qué usaste de luz? todo boludo si soy un tiro al aire me agarra está la luz de la cocina prendida la pieza eso es lo demás igual 200 es poquísimo boludo 200 es muy poca 400 a vos ponete a mirar el bill con salina mirá toda la pija 400 repoco también 400 muy poco amigos 400 me llegó 4 lucas 4 lucas ustedes están re colgados de la luz me parece yo no sé cambiar un foquito no me puedo colgar de la luz no pero ya te lo hizo alguien y capaz el edificio viene armado puede ser que el edificio viene atruchado porque 200 pesos es poco yo pensé me iba a llegar como 1500 2000 pero la factura que te llega a final de febrero es la que usaste en febrero o es la de enero porque si es la de enero me cuadra es la de enero por eso tenés que esperar tenés que esperar en febrero me van a romper 200 pesos de ser de tener por las dudas de cuando el chabón venía a mostrar el departamento no gasta nada eso no gasta nada no te vas a ir no te vas a ir un K y algo o dos K unicornio vos tenés minería de criptomonedas en tu casa no pero yo creo que lo tengo que pensar amigo 400 pesos de lugo al final lugar vos tenés hecho desinstalación amigo tenés el coquito de la calle tenés puesto y dos lamparitas tenés con una que es la que te está cobrando los 400 pesos y después tenés el resto tenés todo no hay chance ya donde conectás una heladera y la computadora ya está y hay un par de rixi laburando voy a apagar la luz hay un par de rixi yo confío boludo yo confío hay que mirar le re pegue al mic amigo yo no me acuerdo creo que eran 2000 3000 por ahí no me acuerdo puntualmente cuanto era pero lo que sí me acuerdo es que dije yo pensé que me iban a hacer el culo pero no bueno pero dije o sea que me lo hagan no que se ha creado esto para pagar todas las luces se trae como el culo ahora prende una luz vayas prende prende nada nada me mató a morar solo boludo jamen que rata desconecta la heladera de Red Bull ya tenés de adorno si desconecta todo el mic apagalo si querés ahí está hay que ahorrar hay que ahorrar el monitor saca el buzo claro porque apagó el aire 200 pesos esto se nos volvés de ahora más vas a timiar en cuero Zaina vas a timiar en cuero se va a ir al balcón y se va a mangueriar un toque viste algún cabrón lo tenés conectado o desconectado argentina argentina lo iban a aniquilar solo el monitor tenía de luz si vas a timiar con un monitor ahí estoy ahí está ahora sí ahora sí el segundo monitor olvídate del segundo monitor o sea agarra el celu y usa eso y después lo cargas que el celular no consume pero cargarlo en un bar cargarlo en un Starbucks algo así quedá con un amigo diré un Starbucks y vos no consumas nada que él no nada llevate una agüita decile que estás mal de la panza algo y vos enchufás ahí cargada boludo hay que aprovechar todo o andalo de un amigo a cargar también y anda con la laptop o vas al Starbucks cargas y decís no estoy esperando un amigo y te quedás ahí amigo no me compro un Starbucks ni en pedo me pasás la clara en Wi-Fi le decís y te partís un stream de ahí amigo también ya que estás que bien y RL Starbucks es más escuchame si tenés cerca a un vecino buena onda manguearle un día la clave del Wi-Fi y decís me cayó un toque te compras uno de esos USB de Wi-Fi lo conectás a tu compu y streameá con su internet tal cual mirá si vas a estar renegando ahí está cortá internet en total te viene cortado ya de por sí ya viene apagado igual ustedes se quejan de que le anda mal y le hacen algo en el precio de la factura o nada eso es durísimo tenés que llamar todos los días que supuestamente te anda mal el servicio para que te reintegren el día igual a mí se me cae solo el stream no se me cae el internet lo hice una vez porque que los corte los corte los corte llamé y le digo escuchame estoy con corte y bla 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 o sea no te pienso pagar una pija y me dicen si no bueno a ver que te anduvo mal hoy si hoy y hace 30 días fijate hija de puta que te estoy llamando hace hace 30 días todos los días si bueno te reintegramos el día de hoy y como al día de hoy me tenés que reintegrar el me la cucha madre me anda como lor yo soy streamer y dan fortuna por stream no estaba mucho estaba hablando con el duende Pablo inepta no era hace bastante tiempo ahora obviamente los trato así a estos hijos de mil puta pero no en ese momento no ganaba una pija digo pará loco reintegrame algo porque me están dando como los gente y te hacen eso no y estabas por lo que tenés llamar 3 horas en realidad lo quería arreglar les quería hacer un daño les quería hacer un daño les duele les tiltea mucho boludo lo que les duele es subir la historia pero yo siento que si les subo una historia les estoy haciendo promoción en vez de cagando como hacer promoción de algo que se manda como el orto boludo pero no sé no te vas a olvidar porque subas una historia les chupan huevos ya están re quemados amigos les chupan huevos ahora cambiaron el nombre como ahora cambiaron el nombre si cambiaron personal flow ahora no que verga y tienen que cambiar el nombre pero en 5 años lo cambian no van a cambiar nada hay gente vos sabés que en este país hay gente que es muy boluda si no eso es verdad flow entonces la gente dice ah personal es un internet nuevo sabés que hay mucha gente que va a ser así si si totalmente ni yo mira me había enterado que probablemente cuando leyera personal debe ser como claro movistar claro exacto eso pensaron yo pensé que eran diferentes también fivertel y personal ¿sabés qué? duende no hicieron ninguna movida de que tipo ahora fivertel es personal flow no no huevo con personal flow te atiende fivertel fivertel no me atiende nunca boludo yo una vez te llamé un domingo a las 3 de la mañana que era la madrugada del lunes digamos ah ahí si me atienden a la madrugada pero si llamo a las 5 de la tarde estoy 3 horas en espera y nadie me atiende es más la otra vez la mina que me atendió me pasó con el técnico y no existe un técnico en la llamada de celular o sea me pasó con el aire y estuve una hora esperando que me atiendan esas clases siempre te hacen rebotar de un lado al otro para que te canses y cortes y llames pero el técnico te dice que reinices el modem igual o sea que si lo esperás tampoco hace mucho no no pero lo que pasa es que se me corta y se me desconfigura toda la red inalámbrica o sea tienen que volver a poner el nombre la conexión la contraseña cada vez que se corta el internet tengo que llamar para que me arreglen eso son unos hijos de mil putes igualmente te digo una cosa que la mayoría de los técnicos no tienen ni idea o sea de los que te atienden ahí les chupo o sea no tienen ni idea sí no tienen nada tienen lo básico supongo que es como por si se te cayó internet que lo reinicies y alguna cosita más pero nada más yo me acuerdo que la última vez que estaba el gringo acá mi hermano es un nazi porque él sabe un montón y yo me acuerdo de haberlo escuchado putear con todo el mundo ahí en Fire de como era tipo agarrar y le decía ya en un mood re tilteado hace años llamaba y decía hola ¿cómo estás? mira tengo este problema te explico cuál es el problema es este necesito que me lo solucionen de esta forma y el chabón le decía ¿no probaste con el señor? no no me pasás con un supervisor o con alguien que sepa un montón le decía así de una ya estaba re caliente pasa que no te daban internet entonces ya cuando ya estás re caliente y encima sabés más que el chabón que te está atendiendo es como que yo supongo que suena muy soberbio lo sé pero después de una semana sin internet que el chabón labura con internet que anda todo para el culo llega un momento que ya después de una semana seas quien seas por más que seas un monje budista lo que seas que eres una arronometrautadora es un servicio que estás pagando boludo y pegarle dos corchazos en el pecho al que te estás atendiendo por teléfono que no tiene nada que ver pero lo querés matar amigo y trabaja con todos alguien tiene que morir y aparte que son todos iguales porque todos te atienden igual todos te dicen rompete un un RR al modem te dicen no hermano no sé lo que es esa te tiltea ponele pero la que te estuvieron que estuviste 15 minutos con el una hora que se escucha que se escucha como se escucha muy muy fea boludo como el culo en vez de poner esa música horrible hola buenas noches ¿me podrés dar el número de cliente? si ya te lo pasé te lo puse cuando llamé que me pidieron la computadora ya le puse el número tengo este problema espera entonces que ahora le vamos a pasar con el sector correspondiente ¿por qué nada más tienes el sector? ya te puse que tenía una falla técnica de internet ¿quién carajo no entiendo eso hay filtro del filtro es tremendo ¿qué problema tenés técnico? te atienden técnico no entiendo ¿qué hace el laburo de esa persona? no entiendo no entiendo cuál es el laburo ese de confirmar el laburo es evitar que vuelvan a llamar para mí hacen todo lo posible para que te dé paja volverlos a llamar es para que te ponen la música esa de mierda te hacen esperar 3 horas para que si se te corte internet espera que vuelvan no llames más pasa que a nosotros no da bronca a este lado y de ese lado les debe dar bronca que debe ser que de arriba no hay una solución de nada porque anda todo para la pija y tipo te llama la gente a putearte las 9 horas que te laburan 9 horas de gente insultando no el que labura ahí es un garrón total porque sabe que lo que está vendiendo es una verga ahora con tanto pelotudo al cual se le paga un sueldo y que trabaja en el estado con la cantidad de denuncias que debe haber hechas en defensa del consumidor y bla 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 no pudieron hacer nada amigo de romperles eso es raro amigo tan mal funcionamos amigo el dueño de Fivertel es dueño de un millón de cosas más una cantidad si es parte de todo un grupo de un montón de empresas te chupan bien las dos pelotas y aparte se me cae el stream a mí al dueño de Fivertel es remoló la isla porque Fivertel llega o sea lo que tiene es que llega a todos lados y como llega a todos lados es como que dicen bueno chupala es lo que hay y anda a chuparla casa duradísimo igual en algunas zonas es muy random aparte porque hay una casa que anda bien y en la cuadra hay seis más con Fivertel y anda mal o sea no entiendo yo cómo funciona eso no sé porque es tan random boludo a mí últimamente me estoy dando flama pero de vez en cuando me tira microcortes y vos decís yo hablé con un chabón y me dice el chabón de Fivertel uno grosso me dice no pasa que te explico estamos en enero entonces aprovechan que como no hay tantos usuarios están arreglando algunos sectores te puede tirar microcortes durante la noche pero todo el día flaco estamos en marzo y me siguen tirando microcortes o sea no me den más vuelta por favor aparte eso del microcorte no puede ser tampoco no puede andar mal porque están arreglando algo de última se corta el servicio tres minutos y hacen algo pero microcortes no no se corta que ande bien después a mí cada una hora se me caía el stream tipo un microcorte de diez segundos una cosa así a cero a cero y tenés que reiniciar el OBS porque a mí no me engancha si no no me prende si no se reinicia el OBS no me arranca de nuevo reiniciar el OBS bla 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 arrancar y después arrancaba este mata amigo mataba no te cae te cae todo te cae todo anímicamente estaba agotado amigo estaba muy diteado y aparte a ver no o sea vos streameas con la mejor y necesitas de tener tu buena energía para streamear porque si no es imposible o sea que un chabón que entra a relajar un poco el cerebro se divierta viéndote a vos todo enroscado ¿entendés? a mí un cuadro rojo me arruina si no cuando estás desarrollando algo y pum te cortas fiber y volver es difícil y encima realmente después ves como tenías no sé seis mil viewers haciendo algo y de repente se te cayó un minuto tres mil se te cayó de nuevo loco yo sé que yo no streameo para que haya mucho fiber pero de alguna manera pero vas a generando el momentum lo vas generando para cuando ves que estás subiendo los viewers y como empezás a clavarlas todas como que es un show y encima la notificación se envía cuatro horas después o sea si vos vuelves a prender solo se entera la gente que se quedó en el chat esperando que vuelva todos los que se fueron a la mierda no se fueron enterados y no es de echarle la culpa a la gente ¿entendés? porque yo entiendo yo si estoy viendo un stream es una paja boludo es un chabón que te cae internet cada 20 minutos me aburro me voy a hacer otra cosa como ya fue es la realidad o sea te quedás a ver si resetea el server y después ya siendo mal de nuevo decís bueno gracias no es tan importante para mi vida y yo lo entiendo perfecto porque yo como consumidor sería igual ¿entendés? por eso también te abroca es que te te da una banda los cuadritos rojos te arruinan el mental te destruyen boludo también puede ser por los servidores porque a mi hoy se me cayó tres veces el stream pero el internet nunca o sea se me eso pasa mucho que el servidor o sea Fivertel tiene mal los ruteos con Brasil a veces y lo que pasa es que anda mal Brasil aunque lo tengas pegado te anda como si fuera Estados Unidos entonces te anda como el culo ah es culpa de Fivertel entonces no es culpa de los servidores el ruteo es un tipo yo soy quien hace ruteo quiero que lo sepan a mi las compañías me contratan para que le haga el ruteo específicamente a Twitch y es por eso que anda tan como el culo gracias gracias no entiendo una poronga de conexiones internacionales así que bueno arreglamos pero ofrecieron buena guita y cerró el típico de película que se van como que conectando acá y conectando acá para conectar allá viste estaba Bartos en una central ahí como era la telefonía antes entró Zaina en Río de Jareiro cuando el cuadro rojo es una patadita el cable sin querer esa es la operadora de teléfono que loco eso le llamaban a la mina y le decían conectame con llamame a Uni ok Uni para cuánto es o sea metían ahí todo tipo a las chicas del cable la serie esa ustedes se cagan de risa pero saben que no debe ser muy diferente el hecho de las conexiones en Argentina o sea uno tiene un cable acá otro tiene un allá y va a ver que pasa y va a ver que pasa si corta el rojo se cayó las toninas se cayó las toninas muchachos se cayó las toninas las claves se cayó las toninas uy boludo se acuerdan cuando se cortó la luz por no se cuantas horas por un día amigo si estuvo bueno igual boludo estuvo bueno como que yo no me llevo una yo dormí todo ese día y me perdí toda la magia se frenó todo boludo amigo que miedo yo leí los tweets y la gente tenía un poco de miedo si obvio si amigos cuantas horas fueron y no eran de las 8 hasta las 2 de la tarde algo así nada encima y el otro día se me llovió acá tipo viste el día de la tormenta yo estaba pensando que se me iba a cortar la luz pero porque ya tenía automatizado de que allá llueve y se corta la luz entonces tenía miedo de que se me caiga el stream cada 2 segundos miraba los cuadros todo tranqui no pasa nada acá estoy re traumado con ese tema boludo no va a pasar nada capitán los cables están todos enterrados claro no ya no por eso no tenemos fibra óptica y hay mucho para rayos así que es muy difícil que se haga concha algo no no hay chance a mi me da miedo también cuando llueve no 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 pero es como que si veo mucho quilombo digo che te va a cortar toda la mierda un apagón el otro día boludo se me cortó la luz y me quedaron parpadeando los monitores y el foco también y dije eso fue la luz o que pija fue y encima me quedo vibrando el joystick porque estaba jugando a God of War y quedo vibrando el joystick los monitores parpadeando y la luz está así también y digo dale flaco que es eso amigo para mí se había bajado la tensión y estaba ahí un poquito de carga pero me dio mucho miedo amigo me parpadeaba todo boludo fue rarísimo yo estoy tan poco acostumbrado a los cortes de luz por haber vivido en capital en una zona de hospitales uu tu buenísimo que literalmente nunca sufrí corte de luz alguna que otra vez en diciembre cuando ya es tipo cuando ya está todo mega colapsado que hay vecinos en la calle hace una semana y tipo ya te estaban mostrando los vecinos en una semana en la calle en cuero re calientes ahí recién se cortaban ya estaba full colapsado en cuero es lo mejor que te puede pasar que tengas la fase del hospital boludo del hospital y amigo yo vivía entre en la casa de mi hijo vivía entre en no sé te digo en 8 manzanas a la redonda había 10 hospitales boludo una cosa así ah claro era imposible o 8 no sé algo así no fake o sea posta era imposible no se te cortaba nunca era God y ahí en Avellaneda me parece Carlos que vos no acá hace bastante que no se corta porque algo hicieron pero en una época en una época era insoportable amigo insoportable en verano era insoportable cortaban 3 4 días seguidos ahora estoy en la guerra no jode tanto boludo como que no todo el día o sea jode jode pero de última te tiras en la camita un toque sabes lo que arruinó el calefactor ese el caloventor ese arruinol y las lámparas halógenas como se llaman las que las que calientan las las que son como unos una estufita con los tubos que se ponen en el ojo ah si 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 esas dos esos dos artefactos en invierno cambiaron el invierno por completo la relación entre el invierno y las y la energía eléctrica cambió amigo porque eso te las líneas te las hace concha debe hacer pija debe hacer pija eso sabes como detonan detonan transformadores detonan cualquier cosa con eso amigo yo una vez hablaba con un ingeniero un amigo un amigo mío que es ingeniero en electrónica y justamente trabaja en en edesur y me decía que las conexiones de la mayoría tanto del nord como edesur estaban hechos para cuando el clima literalmente yo dije que tiene que ver el clima el clima en buenos aires en promedio debería estar entre los 26 grados claro o sea sube la temperatura se exige mucho más temas aparte del tema del cemento y todo el tema de la mierda esa dice que hace sobrecargar un montón los transformadores por la sobrecarga y que no mancan el calor literalmente que se derriten los transformadores el calor de la propia ciudad digamos de la sobrecarga más el cemento más todo y yo digo boludo porque no le ponen la plata no ponen la teca no ponen la teca para cambiar boludo o sea aposta que eso es muy argentino eso pasa en otros países es imposible si quema los fusiles y cambia los fusiles pero el transformador sigue siendo del 90 boludo es como que no no tienen no prevén nada es tipo uh mirá si hacen 35 horas y bueno y bueno amigos si hace se quemaron un par de cosas y sigue testearemos a ver lo que pasa mientras no se lastime nadie igual acá también lo que pasa mucho es que hay sobrecarga amigos porque se cuelgan se cuelgan de la luz se cuelgan de la luz y eso te sobrecarga todo porque claro capaz que preparan el transformador y dicen ¿cuántos abonados hay? 15 pero hay colgados hay 50 chupando en el mismo lugar y se ve como los hacen conchas los transformadores hacen recontra mierda está bien yo banco hay que colgarse del cable boludo te van a cobrar aprovecha si se van a cobrar a la luz te quieren cobrar a la luz boludo dejame de joder la luz te quieren cobrar a la luz me están cobrando el pelo boludo quiero decir algo que me acabo de acordar cuando uni dijo lo del invierno y cortar la luz que cosa deprimente cuando se te corta la luz tipo de la nada no en un diciembre que vos ya la ves venir sino en un primavera abril claro 7 de abril un miércoles 7 de abril pero tipo se te corta tipo 7-8 pm es tu horario es tu horario de ocio después de haber laburado todo el día decís loco si la luz no vuelve hasta mañana yo esta tarde no o sea no mañana o sea mañana laburo de nuevo flaco ¿entendés? que tengo que ir a dormir pero me despierto mañana tengo que laburar no no te mata te mata porque la incertidumbre que vos no sabes cuando vuelve te mata y pensás que vuelve rápido boludo decís me tiro así esta y cuando se corta solo en tu cuadra o salgo a comer algo a algún lado toda tu cuadra apagada pero la de al lado tiene toda la luz prendida ahí si estás en la mierda ahí no te vas a ver lo que pasa mucho en Capital es que la manzana de enfrente tiene luz la tuya no claro ahí estás estás en la mierda mal no te lo van a arreglar más igual salen todos los balcones boludo eso es lo mejor cuando se corta la luz un rato y salen todas así se corta la luz a mí sí me voy a hacer amigo boludo estoy esperando que se corte la luz hacete un amigo claro a comer algo es una gran idea es verdad pero es que hay tanta desolación con el tema de que no tenés luz y que no sabes cuándo va a volver te deprime te la bajas una banda o sea vos dejás todo prendidito salvo las computadoras y eso dejás las luces prendidas cosa que cuando vuelva la luz vuelve volvió volvió aprecias la tecnología mucho boludo cuando vuelve yo te juro que es una felicidad que lindo boludo está en la computadora lo voy a disfrutar se escuchan tipo los pip pip de algunos el microondas alguna cosa y si maneja una alegría grupal ese ruido es hermoso boludo cuando vuelve el pip de la nada es hijo volvió volvió es ahora bueno para Zaina vos que decías hace no mucho cayó una tormenta terrible y se me cortó la luz a mi y no levantaba el disyuntor la térmica y no volvía y bajé todo y no podía ni levantarlo dije madre mía tuve que desconectar toda la casa toda la casa era una heladera de las que está abajo pero después la conecté de nuevo y no pasó nunca más nada ese día se calentó en algún momento te explota la casa si pasa nada autoficción esto pasa en USA vos decís si yo creo que hay lugares y debe pasar si boludo en colar todo campesino tipo ahí desierto deben tener problemas y aparte donde cae un rayo y hay una sobrecarga algo de tona amigo algún cosito alguna resistencia un coso de tona las cosas se rompen si pasan todos lados la diferencia está en la eficacia de cuánto lo tardan en arreglar pero pasa que con tormenta no lo pueden arreglar allá donde vivía yo se cagaba muriendo el chabón se subía la antena te lo arreglan después te lo van a arreglar en ese momento pero acá se corta por boludeces no es que se corta porque cayó algo y se hizo concha sino que se los cables están viejos no los cambian no sé cada cuánto que tienen que hacer mantenimiento no los hacen esas son las cosas que pasan acá para qué vamos a hacer mantenimiento vamos a cambiarlo cuando se rompa por completo si se tiene que morir alguien porque yo tengo internet y luz a mí me tiene sin cuidado porque yo la factura la pago todos los meses y si me querés hacer un sobrecargo de muerte porque me arreglaron el costo el 17 de agosto porque tenía que arreglar no caber cobrámelo no sé cuánto entre todos los vecinos cuánto tengo que poner no sé ponemos un extra cuánto vale el muleque cuánto vale entre varios vecinos en el caso que la quede el muleque no te digo que yo le pagamos un seguro pagamos un seguro antes pagamos el seguro pagamos el seguro cuánto será 300 lucas 400 lucas lo ponemos entre todos nos ponemos de acuerdo entre todos y bueno este mes subió que se haga cargo de la compañía bueno hay que liquidar un poco más el costo el costo se traslada igual siempre al usuario querido vos te pensás que la compañía se va a hacer cargo de algún costo lo huevo chau chau